Embarazadas y núcleos protegidos por la asistencia social en las Tunas son beneficiados con un módulo de productos alimenticios que distribuye el Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Esto fue coordinado con los compañeros del Ministerio del Trabajo, que fueron los que entregaron las personas que se iban a ayudar con estos productos. Y por OFICODA se escogieron las embarazadas con un corte. Se ha ido coordinando, se ha ido monitoreando. Todos los lunes nosotros tenemos una conciliación con los compañeros de trabajo, con los compañeros de OFICODA y con la mayorita, previendo que todos estos productos lleguen y que según vayan llegando a la mayorita se lo vayan entregando a los beneficiarios. De esta iniciativa se benefician en esta oriental provincia alrededor de 8.000 familias sin suficiente solvencia económica para satisfacer sus necesidades cotidianas. Debería ser con más frecuencia porque está bueno. Le agradezco mucho esta revolución. Me dan mi chequera. Soy bien atendida. Me dan ropa, zapatos. Cobro mi chequera mensual, 1.340 pesos. Me regalaron el modro. Estoy muy contenta. Cuatro espaguetes de espaguetes, dos de chícaro y uno de arroz. Me siento orgullosa de ustedes y del presidente también. Muchas gracias. Tengo 11 casos, 11 asistenciados, que a raíz de ya, algunos eran ya antiguos, pero bueno, cuando la COVID se profundizó más la necesidad que tenían de que fueran atendidos. Algunos con problemas de enfermedad, otros porque no tienen a más nadie y otros porque quedaron disponibles del trabajo y no tienen ya edad para vincularse y entonces nosotros lo ayudamos. Aquí ya se anuncia la entrega de una segunda vuelta de este módulo de productos alimenticios. En compañía con los trabajadores sociales le hacemos llegar la información cuando llegan los productos para que ellos poco a poco vengan a buscarlo en conjunto con el grupo comoditario. Los beneficiados deben presentar en la bodega seleccionada su carnet de identidad y verificar su presencia en una lista hecha por los trabajadores sociales de la comunidad. Julián Velázquez, Servicios Informativos de la Televisión.